Bueno amigos de Womerick, como ya dije, estamos adentro y vamos a hablar uno por uno con los doctores aquí en lo que hacen aquí en el grupo vertebral. Estamos aquí con el Dr. Mantecón. Mucho gusto, doctor. Qué gusto. Gracias por venir. Un placer. Gracias por estar con nosotros. Una pregunta sobre su formación médica. ¿Dónde estudió y cuál es su especialidad? Bueno, yo soy de Guadalajara. Yo la carrera de medicina la hice en la Autónoma de Guadalajara y luego hice traumatología en el Hospital Universitario de Monterrey. Ahí estuve ya 12 años ejerciendo, desde haciendo la especialidad hasta la subespecialidad. Parte también, fui fuera a Argentina a ser parte también de un administramiento. Pero sí, casi todo estuve en Monterrey. ¿Y está certificado por algún cuerpo aquí en México en su especialidad? Sí, siempre los médicos traumatólogos tienen que estar certificados o en una sociedad de traumatología, que en este caso es la MOT, al igual los cirujanos de columna tienen que estar certificados por, en este caso que se llama el AMSICO, ¿no? En Estados Unidos es el NAS, en Europa es el SPINE, que son cursos, que en realidad somos socios que vamos a esos cursos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero aquí en México es AMSICO, que es la sociedad que son de los cirujanos de columna. Muy bien. ¿Nos puedes comentar un poco más acerca de, este, se puede decir los procedimientos que hacen aquí y por qué alguien va a venir aquí? ¿Cuál procedimiento va a buscar con usted? Ok, bueno, en realidad somos un equipo, como tal, grupo vertebral. En lo personal tratamos siempre de estar un poco en la vanguardia. Este, siempre estamos actualizándonos. En este caso, lo más importante es manejar al paciente, a cada paciente individualmente, ¿no? Actualmente ya la cirugía que se está haciendo ya es cirugía mínima invasiva, cirugía que tiene pronósticos más rápido de una evolución. Ese mito que hay de que los pacientes pueden quedar invalidos en realidad es ya imposible, ¿no? Los pacientes se operan el día de hoy, al siguiente día se paran a caminar y a los tres días se pueden estar yendo de alta, ¿no? Hay cirugías desde hacer la mínima invasiva hasta cirugía por endoscopía, que son por entrada y por salida de los pacientes. Las fracturas en realidad las pueden manejar por heridas de menos de un centímetro, donde los pacientes pueden entrar en la mañana y en la tarde se pueden ir. Fantástico. ¿Y cuáles son los mayores beneficios? ¿Por qué alguien va a venir hasta México, hasta Cancún, para hacer un tratamiento, un procedimiento con ustedes? Bueno, primero que nada, pues Cancún es un paraíso, ¿verdad? Así es. Sí. Y segundo, que obviamente los precios que manejamos, la tecnología que manejamos, es tecnología que se maneja tanto en Estados Unidos como en Europa. Los precios en realidad estamos muy por debajo de los que se manejan afuera. Las estructuras que tenemos tanto de hospital como de equipo, como de personal y como de experiencia ya de trabajo, yo creo que estamos a la par de cualquier lugar. ¿Qué es eso? Eso es gran parte, por lo cual es un beneficio. Y el trato que le damos aquí, desde nosotros hasta la gente que lo recibe, es importantísimo. Claro que sí. Estamos viendo algo en pantalla. ¿Me puede explicar un poco acerca de lo que estamos viendo? Bueno, actualmente ya lo que se trata cuando se trata un paciente, valga la redundancia, sobre instrumentarlo, ya ahorita la cirugía tubular o cirugía mínima invasiva es para evitar la lesión del tejido, ¿no? Entonces, por heridas de un centímetro, todo se va pasando por tubos y esa cirugía tiene una recuperación. El paciente tanto de dolor, tanto de recuperación, tanto de una evolución muy rápida, pues esos pacientes en realidad son heridas pequeñitas, que no les duele en realidad casi nada. Entonces, son heridas que antes hacían 20 o 30 centímetros, ahorita por 4 centímetros en diferentes puntos, hacemos todo, ¿sí? Entonces, son cirugías que se llaman mínima invasiva o cirugía tubular. Ya saben que siempre estamos traiendo los mejores doctores en los mejores lugares como Cancún. Hoy tuvimos la suerte de conocer al Dr. Mantecón, que es un doctor de la columna vertebral, y siempre estamos traiendo los mejores doctores, los mejores especialidades, y hoy no fue diferente. Gracias, doctor, por su tiempo. Gracias. Amigos de Womedic, nos tienen que ver en la web, ¿no? Womedic.com, nos estamos viendo. Muchas gracias. Puedes contactar a todos estos doctores por medio de nuestra red médica usando tu tarjeta de servicios médicos Womedic. La puedes adquirir en nuestra plataforma Womedic.com. Hazlo ya. Inicia sesión y empieza a disfrutar de todos los beneficios hoy mismo con tu familia. Gracias por escucharnos.